Hola, hola, pues les saludo a los amigos de Santos Funes Online En esta oportunidad me dijeron a ser la familia Recio para agradecerles sobre el premio que me dieron Por referir muchas personas a su canal, ¿verdad? Y los invito a todos los que quieran participar De que refieran a sus personas a que se suscriban al canal de la familia Recio Que es un canal muy bonito, familiar Y pues saluditos a todos Fausto, ahí estamos con los gallos Que tengan un feliz día a todos Muchas gracias por su atención Familia Recio, ¿cómo están? Muchas gracias por la oportunidad de hacer excelentes concursos para participar Fui la afortunada de uno de ellos y gané 50 dólares Lo recibí casi de inmediato y estuve muy agradecida por ello Les cuento que no lo he gastado porque decidí ahorrarlos Gracias, saludos desde mi canal Aprende con Eden Sigan haciendo concursos como estos para poder beneficiarnos Estoy muy agradecida Muchos besos desde Venezuela Hola Mi nombre es Paula Martínez y yo fui la ganadora de los 50 dólares que gané con la familia Recio Eso fue gracias al apoyo de mis amigos en la cual yo tenía que llevar sus fritoles a su canal Pues yo le agradezco de todo corazón a la familia Recio para enviarme mi premio Y por darnos esa oportunidad pues a muchas personas, ¿verdad? Que ganamos con ellos Y ese dinero pues me sirvió para pasear, ¿verdad? Para pasarme los ricos, ¿verdad? Y poder disfrutarlo también, ¿verdad? Porque a veces uno no puede participar en otras cosas Entonces la familia pues nos dio esa oportunidad La familia Recio, ¿verdad? Y son cosas pues de que uno siempre las toma en cuenta Son una familia muy muy humilde Son una familia que bendice también, ¿verdad? Porque también ellos son muy bendecidos Pues yo les agradezco de corazón Y invito a mis amigos Invito a toda esa gente a que se suscriban con ellos Se la van a pasar genial Ellos son una familia muy alegre Siempre, siempre tienen videos extraordinarios No se van a arrepentir de seguirlos Así que mi gente, muchas gracias Y siempre estamos activos Muchas bendiciones Chao Para todos esos lectores Que siguen el canal de la familia Recio Es para, aquí está el video de la prueba De los 100 dólares Que me gané A través del canal de la familia Recio El cual Fue el premio Acordado de los 100 dólares El cual me envié más suscriptores Al canal de la familia Recio Yo fui el ganador Y aquí está la prueba Muchas bendiciones para todos Para Fausto, para Jacqueline Para Amanda Para Melvin y para Yadiel Que es una familia Al cual Es muy bella Y cada día más Dios la va a bendecir La va a seguir Bendiciendo por su forma Y su acto Incondicionada hacia uno Es una página que hay que seguirla Porque todos los videos que ellos hacen Es con un motivo y un propósito El cual, como dice Fausto Valoren su familia Día a día Sus hijos Amenlo Cuídenlo y quiérenlo Porque eso es lo único Que uno tiene La familia Gracias Buenas noches